Pues vamos con nuestro segundo día de la semana 3. Hoy vuelven a tocarnos los glúteos. Los martes son un día muy intenso. Ya sabes, si te gustan estos vídeos, suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte con nosotros en comentarios cómo llevas el reto y cómo está siendo tu experiencia. Bueno, vamos allá. Sin más, te dejo con el entrenamiento de hoy. ¡Vamos a por esos glúteos! ¡Hola de nuevo a todos! Bueno, pues aquí estamos ya con nuestro segundo día de la tercera semana y hoy toca trabajar glúteos. Vamos a por ese día 12 del reto. También voy a trabajar un poquito el abdomen, como siempre. Bueno, vamos a colocarnos con los pies en la pared. Allá vamos, ya sabes. Colócame muy bien, la espalda pegadita al suelo. Colocamos los pies en la pared formando un ángulo recto. Ahí estamos. Bien colocaditos, espalda bien colocada, barbilla hacia adentro. Y mira, el primer ejercicio va a ser elevar los glúteos cuando soplemos. Cogemos aire, bajamos los glúteos y al soplar vamos a conectar apretando fuerte ese suelo pélvico y ese ombliguito. Recuerda, mete bien la barbillita y aprieta fuerte la zona lumbar contra el suelo cada vez que conectes. ¿Estamos preparados? Pues venga, no le damos más vueltas. Vamos allá. Colócate muy bien. Pon los bracitos a los lados del cuerpo. Ahí estamos. Esas piernas bien colocadas, esa espalda, esa barbilla y comenzamos. Inspiro y soplo. Eso es. Inspiro al bajar. Subo, conectamos. Uno. Inspiro. Subo, soplando glúteo. Inspiro bajo. Subo, soplo, conecto. Dos. Inspiro bajo. Soplo, elevo los glúteos. Inspiro bajo glúteos. Subo, conecto. Tres. Inspiro. Soplo, soplo, elevo los glúteos. Inspiro abajo. Inspiro bajo. Conectamos cuatro. Inspiro. Elevo cuidado. Inspiro bajo. Inspiro bajo. Conecto cinco. Inspiro bajo. Soplo, elevo la glúteo. Inspiro bajo. Subo, conecto seis. Inspiro, soplo, elevo glúteo, inspiro, subo, conecto, siete, inspiro, subo, elevo glúteo, inspiro, bajo, subo, conecto, ocho, inspiro y descanso. Muy bien, vamos ahora a por el siguiente ejercicio, misma posición, pero ahora lo que voy a pedirte es que una vez que estés arriba me despegues los talones cada vez que soples, elevas el glúteo y ahora cada vez que soplas elevas los talones haciendo fuerzas con la punta de los pies en la pared, ¿lo ves? Muy sencillito, venga, colócame muy bien esa postura, aprieta fuerte el ombliguito, si no puedes hazlo en el suelo, no eleves los glúteos de más, no tires de lumbares, venga, colócate. Y empezamos, inspiro y soplo, uno, inspiro, dos, inspiro, elevo talones, tres, inspiro, elevo talones, cuatro, inspiro, talones, cinco, inspiro, ombliguito, seis, inspiro, ombliguito, siete, inspiro, ombliguito, ocho. Inspira y baja descansando, perfecto, venga, seguimos adelante, vamos ahora a explicar el siguiente ejercicio, igual, ahora lo que vamos a hacer es que cada vez que subimos abrimos las piernas en mariposa, mira, coges aire, soplas, subes, coges aire, no te mueves, soplas, abres las piernas, coges aire, las cierras y bajas soplando. Vale, tiene varias partes, ¿lo tienes preparados? Pues vamos a por él, subo, soplando, inspiro, no me muevo, soplo, abro, inspiro, cuando cierro, soplo, bajamos, uno, inspiro, no me muevo, subo, soplo, inspiro, soplo, abro, inspiro, cierro, bajo, soplando, dos. Inspiro, no me muevo, subo, soplo, subo, soplo, abro, inspiro, soplo, bajando, tres. Inspiro, no me muevo, subo, soplo, inspiro, no me muevo, soplo, abro, inspiro, cierro, y bajo, soplando, cuatro. Inspira, no me muevo, subo, soplo, inspiro, no me muevo, subo, soplo, inspiro, soplo, abro, inspiro, cierro, y bajo, seis. Inspiro, no me muevo, subo, soplo, inspiro, no me muevo, soplo, abro, inspiro, cierro, soplo, bajando, siete. Inspiro, subo, soplo, inspiro, subo, soplo, abro, inspiro, cierro, y bajo, soplamos, ocho, y descansa. Ahí vamos a notar bien intenso el trabajo de la parte superior de los muslos, la parte trasera y los glúteos. Vamos a por el siguiente, colócate otra vez en la misma posición, y ahora abrirás la pierna de lado, pero en rizo. Recuerda, si te duele la zona lumbar, no eleves el glúteo o eleva lo menos. Mira, una vez que estás arriba, estiras la pierna, y ahora cada vez que soplas, abres al lado. Siempre abre hasta donde tú puedas controlar, que no se te vaya el cuerpo, ¿de acuerdo? Te vuelvo a recordar, no eleves el glúteo de más, si tiras de la zona lumbar, es que estás forzando la zona. Coge aire, sube, colócate, coge aire, estírame la pierna. Preparados, cojo aire, abrimos, uno, inspiro, dos, inspiro, soplo, tres, inspiro, ombliguito, cuatro, inspiro, cinco, inspiro, ombliguito, seis, inspiro, ombliguito, siete, inspiro, ombliguito, ocho, inspiro, soplo, y bajo, estiro la pierna, perdona, y abrimos, uno, inspira, abrimos, dos, inspira, tres, inspira, cuatro, inspira, cinco, aprieta fuerte, ombliguito, seis, inspira, siete, inspira, ocho, respiro, inspira, y baja, descansando. Muy bien, intenso los ejercicios de hoy, vas a ver qué agujetillas. Venga, vamos a por el siguiente, yo te voy explicando mientras tú descansas, ¿de acuerdo? Vuelvo a colocar la misma posición, pero ahora tengo que cruzar la pierna por delante de la otra, así, y el brazo contrario detrás, ahí, de la cabeza. Recuerda, sin tirar del cuello, subo soplando, cojo aire bajo, subo codo a rodilla contraria, ¿lo tienes? Venga, es sencillo, cogemos aire en esta posición, y subimos el glúteo soplando, bajamos el glúteo cogiendo aire, subo codo a rodilla, uno, inspiro, subo glúteo, inspiro bajo, soplo cruzando, dos, inspiro, subo soplo, inspiro bajo, cruzamos tres, inspira, sube sopla, inspira baja, cruzamos cuatro, inspiro, subo soplo, inspiro bajo, cruzamos cinco, inspiro, subo soplo, inspiro bajo, cruzamos siete, inspiro, subo soplo, inspiro bajo, y cruzo ocho, inspira, y cambiamos a la otra pierna, vuelve a colocarte, si te has resbalado como yo, vuelve a acercarte a la pared, eso es, cruzamos la otra pierna, ponemos el brazo detrás de la cabeza, el otro sujetando en el suelo, cogemos aire, subimos soplando glúteo, inspiro bajo, y cruzo uno, inspira, sube glúteo, inspira baja, sopla, cruzamos dos, inspiro, subo glúteo, inspiro, subo glúteo, inspiro, cruzo cuatro, inspiro, subo soplo, subo glúteo, inspiro, sube glúteo, inspiro, cruzo cosido, subo glúteo, inspiro, cruzamos cinco, inspira, sube sopla, 추zamos seis, inspira, subo glúteo, subo glúteo, inspira, subo glúteo, subo glúteo, inspiro, expiro, cruza ocho, inspira y descansa. Muy bien. Ha trabajado hoy, aparte del glúteo, también ha trabajado el oblicuo, ¿de acuerdo? Venga, vamos a seguir. Ahora vamos a respirar en varios tiempos y vamos a caminar por la pared. Así que vas a coger aire y cuando soplas vas a subir en cuatro tiempos, tres y cuatro. Cogerás aire arriba y bajarás en cuatro tiempos, dos, tres y cuatro. Recuerda, ve soltando el aire en cuatro tiempos al subir y en cuatro tiempos al bajar. ¿Preparados? Vamos allá. Cogemos aire, apretamos bien el ombliguito y el glúteo, no te olvides. Venga, coge aire y sube soplando. Uno, dos, tres, cuatro. Coge aire arriba, bajo soplando. Uno, dos, tres, cuatro. Cojo aire, subo. Uno, dos, tres, cuatro. Cojo aire arriba, bajo. Uno, dos, tres, cuatro. Cojo aire, subimos. Uno, dos, tres, cuatro. Cojo aire y bajo. Uno, dos, tres, cuatro. Coge aire y sube. Uno, dos, tres, cuatro. Cojo aire arriba, bajo. Uno, dos, tres. Creo que llevamos cinco. Inspira. Uno, dos, tres, cuatro. Cojo aire y bajo. Uno, dos, tres, seis. Coge aire. Uno, dos, tres, cuatro. Cojo aire. Uno, dos, tres, siete. Cojo aire. Uno, dos, tres, cuatro. Cojo aire. Uno, dos, tres, ocho. Cojo aire. Ah, pues llevamos siete. Dos, tres, cuatro. Cojo aire y bajo. Uno, dos, tres, cuatro. Cojo aire y descansa. Vas a notar muy intenso el trabajo de toda la parte baja de tu glúteo, ¿de acuerdo? Bueno, pues para el siguiente ejercicio vamos a hacer lo mismo, pero hacia los lados, abriendo una a una y cerrando una a una en cuatro tiempos, con el glúteo arriba, ¿de acuerdo? Vamos allá. Cogemos aire, te voy a hacer la muestra. Subimos el glúteo y una vez que estamos arriba, cojo aire y abro. Uno, dos, cierro. Tres, cuatro. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Es sencillo. Venga, nos mantendremos arriba durante los ocho tiempos, durante los ocho ejercicios. Vamos allá. Aprieta fuerte el glúteo, aprieta fuerte y si te duele la zona lumbar, no lo hagas con el glúteo arriba, ¿de acuerdo? Venga, subimos, nos colocamos, comenzamos. Inspiro y abro. Uno, dos, cierro. Tres, uno. Cojo aire, abro. Uno, dos. Cierro. Tres, dos. Cojo aire y abro. Uno, dos. Cierro. Tres, van tres. Cojo aire, abro. Uno, dos. Tres, van cuatro. Cojo aire y uno, dos, tres, cinco. Cojo aire, abro. Uno, dos. Tres, seis. Cojo aire, uno, dos. Tres, siete. Cojo aire, uno, dos. Tres, ocho. Cojo aire, uno, dos, tres. Pues no sé si es nueve o como siempre he contado de más. Uno, dos, tres, diez. Bueno, a lo mejor hemos hecho unos cuantos más de regalo. Eso es. Perfecto. Y baja descansando. Venga, en este hemos hecho alguno más de regalito que nunca viene mal. Hemos notado como trabajaba bien intensa la cara externa y interna del muslo también. Y ahora sí, vamos con el último ejercicio de esta tanda de glúteos. Y lo que haremos será igual en cuatro tiempos, pero en este caso hasta quedar con las piernas estiradas, elevaremos el glúteo y estiraremos. Lo mismo, si te duele la zona lumbar, no eleves el glúteo o elévalo muy poquito. Mira, te voy a hacer la muestra. Una vez que estamos arriba, cojo aire y estiro ahí. Dos, tres y cuatro. ¿De acuerdo? Muy sencillito. Bueno, no tan sencillito, pero tú puedes. Eso es. Te estoy explicando ahí que si te duele la zona lumbar, no levantes el glúteo. Vamos allá. Coge aire y prepara arriba el ejercicio. Sube el glúteo. Perfecto. Coge aire. Comenzamos. Estiro una, dos. Regreso tres, uno. Cojo aire y estiro uno, dos, tres, dos. Cojo aire. Aprieta bien el glúteo. Uno, dos, tres, tres. Cojo aire. Y uno, dos, tres, cuatro. Cojo aire. Uno, dos, tres, cinco. Cojo aire. Estiro uno, dos, tres, seis. Cojo aire. Estiro uno, dos, tres, siete. Cojo aire. Uno, dos, tres, ocho. Cojo aire. Y descanso. Aquí no hemos hecho ninguno de regalo. Bueno, pues ahora sí, llévate las rodillitas al pecho, balanceate un poquito ahí a los lados para relajar tu zona lumbar. Y con esto hemos terminado la rutina de glúteos de hoy. Intensa. Ya verás ese culete bien para arriba y bien redondito. Bueno, pues sin más me voy a despedir. Hasta mañana que empezaremos a trabajar el atomen intensamente. Venga, hasta el próximo entrenamiento.